hola como están otra vez en mi webcam ahora vamos a con lo que sigue vamos a dar el manual del gol este es aplicable para el gol el polo el lupo el crossfox y varios motores siendo el motor 1.6 o 2.0 vamos a dar cuenta este es el tipo de motor que vamos a ver la familia ea 111 1.6 ya con ese ya más o menos se dan una idea qué motor tiene aquí van los datos técnicos o ficha técnica la culata o cabeza como le quieran llamar la tapa del portal bol ya vieron ahí está el colector de admisión o manifold como le quieran llamar el cuerpo de aceleración también este da unos balazos cuando se libera no sé si alguna vez este les ha fallado un carro que que es le están dando marcha y de repente da un da un da un balazote pues es esto aquí llevan una una presión una valora de alivio de presión el cárter pues como este creo que hay dos dos familias este es el de metal metal y el de el que viene en dos partes el el de aluminio y tapa tapa pequeña me parece lo cuando menos los he visto sigoñal árboles de levas aquí está como va el sistema un sistema de rodamientos aquí no sé cómo va el funcionamiento de las válvulas los pistones choro de aceite cuando tiene inyección de aceite miren muchas veces no sabemos para qué son estos estos inyectores que tiene es mejora la ubicación de los pistones y su refrigeración mayor par de potencia dice ese inyector debe de abrir una presión comprendida entre 1.47 y 1.7 bar o sea que si está abierto va a haber fuga de presión y va a bajar la y va a bajar la lubricación ah esto es lo que nos falla a muchos la abrida del anillo de la junta trasera ese es para el sensor de cigüeñal bomba de aceite pues en eso casi no nos podemos meter mucho más que nada más utilizar este el calibrador de hoja para checar desgaste pero generalmente siempre se compra nueva para no tener problemas la sincronidad del motor se darán cuenta que no se está diciendo exactamente cómo va y este es del 2.08 válvulas este me parece que lo trae el SEAT es parecido al del SEAT es parecido al del SEAT bomba de aceite va en el cárter si ya sabemos árbol de levas empujadores este diagrama está muy bueno para comprender el sistema de lubricación bomba de líquido refrigerante válvula de termostato este es el tiempo este es el tiempo si If eseник el sistema de un amigo de presión de aceite nos nos indica del aviso o porque se prende No entiendo lo que es lo que dice GERANCIA Torque de GERANCIA de motor No entiendo lo que dice GERANCIA Y eso es muy interesante Lo del pedal de la aceleración O sea que lo ando leyendo Este no lo había leído tan detalladamente Esta es la bobina Esta ya les he enseñado como revisar Sensor de revolución del motor O sensor de cigoneal Lo bueno es que no me da los puntos Aquí me dice como va más No me da los puntos Que el punto es importantísimo para que el motor arranque Y pues diagrama eléctrico obviamente Pues bueno Aquí acabamos Y pues espero que les sirva la información que les estoy brindando Los saludos a los amigos Y les voy a dar un saludo ¡Gracias!